¿Cuál es el tema de las pensiones? Los trabajadores actuales y futuros. Una solución alternativa es hacer lo contrario, ¿no? Hacer una especie de equilibrio o que paguen el pato los pensionistas, por así decirlo, ¿no? Pero ¿hay a corto o medio plazo una solución, una medida para atenuar en la medida de lo posible este problema, combatirlo? Solo hay dos. O pagar menos o pagar más tarde. Es decir, pagar menos las pensiones o retrasar a la desjubilación. Pienso en una cosa. En España la desjubilación se retrasó dos años, de los 65 al 67. La supervivencia de un pensionista de promedio son 20 años. Es decir, que pasa 20 años desde que se jubila hasta que fallece, pasan 20 años de promedio. O sea, un recorte de dos años es bajar las pensiones al 10%. Afectos económicos, no efectos del pensionista. Entonces, claro, eso es una solución. Y yo estaba escuchando en el coche cuando venía para esto. Y estaba componiendo, no sé qué dijo la OCDE, no sé qué, para retrasar más la edad de jubilación. Están hablando de 70 años. Eso es una. Después, pagar menos. Sí, bueno, es parte de la política que se está siguiendo actualmente de hacer que los trabajadores actuales y futuros carguen con el peso de esta... Sí. A ver, primero que no se lo pagan los trabajadores. Porque es otro cuento chino de que la seguridad social es algo autónomo del resto. La... Si voy a asociar, las pensiones llevan 10 años, cerca de 10 años, siendo financiadas con impuestos generales. Están siendo financiadas con el IVA, con un impuesto a la renta, con los impuestos al alcohol, con lo que sea. Pero está financiado con la masa general de impuestos del Estado. Igual que cuando había superávit en las pensiones, hasta 2013, por ahí, ese superávit iba para el Estado, estaba solo gastado en lo que sea, en lo que quisiera, en el Falcon o en lo que quisiera. O sea, no había una... ¿De la hucha de las pensiones era un mito, entonces? No, nunca hubo un hucha de las pensiones. A ver, vamos a ver, tampoco exactamente así. Eso de hucha de las pensiones lo copian en España de Roosevelt. Roosevelt en la Gran Depresión también montó un sistema así de hucha de las pensiones. Pero esta hucha de las pensiones, el sistema de... La pregunta es, ¿esa hucha de las pensiones qué tiene en la cartera? La gente piensa que la hucha, que es una hucha así como la que tenía yo con un cerdito, ¿no? Sí, 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 se nos... Claro, se nos expone de esa manera. Y que tiene aquí una hucha, un cerdito gordo lleno de billetes. Ese cerdito no hay tal cerdito. Ese cerdito lo que tenía es una cartera de activos. ¿Qué tenía en la cartera de la hucha de las pensiones en los últimos años? Se dice que nada, ¿no? No, tenía título de la luta española. Quiero decir, el proceso era más o menos el siguiente. Que al Estado español le da mil millones de euros de superávit, o Zapatero, o Aznar, o los tiempos buenos, le daban mil millones de euros al fondo, ¿no? Cuando había un año bueno, ¿no? Sí. El fondo cogía los mil millones y qué tal con los mil millones. Invertirlos en la deuda pública. O sea, se lo devolvía. Otra vez al Estado. Claro, claro. No había un proceso que no haya hucha ninguna. Lo que tenían es deuda, lo que tenían hasta hace poco, en un tiempo, en unos tiempos de bonancia, llegó a tener algo de deuda francesa y algo de deuda de los Países Bajos. Y se llegó a plantear que pudiera comprar acciones, o sea, acciones de empresas, como el fondo de Noruego. Pero creo que fue el PP que se opuso, que eso se necesita no especular. Entonces, al final, el fondo solo tenía deuda pública. Al principio, de países extranjeros, a una parte, y al final, solo deuda pública del Estado español. Y no deuda pública del Estado español es como no tener nada. Cuando dices, quita mil millones de euros, lo que hacía es coger esa deuda y venderla en el mercado secundario y cobrar el dinero. Solo que esa deuda, entonces, hay que servirla. Porque los intereses de la deuda que tenía el fondo de reserva eran pagados con bastante deuda. Claro, claro. Entonces, enfrentamos un futuro pesimista. No, pero digo que las pensiones, por un lado, pagar más tarde. Otras cosas, pagar menos. Pagar menos se puede pagar menos por la brava, cortando las pensiones. O haciendo estos artilógicos que hicieron el pacto de Toledo, el fondo de sostenibilidad, una especie de alquimia, que te daba que cobraba menos. Y después jugaba con una cosa que era muy astuta, porque la gente, buena parte de la gente no se daba cuenta. Jugaba con el tipo de interés. Decía que las pensiones no podían revalorizarse, por ejemplo, que el 0,50%, o el 0,25%, ¿no? Pero como la inflación prevista en dos. Eso quiere decir que cada año las pensiones se recortaban un 1,5% en términos reales. Exactamente. Claro, lo que estamos atendiendo ahora es que se revalorizan respecto al IPC. Claro. Los cartes se revalorizaban un poco menos que el IPC. Sí. Entonces, lo que se jugaba era, todos los años subían las pensiones, pero subían menos que el IPC. Como sucede actualmente con los salarios, que, claro, subiendo, pero infinitamente menos que la inflación y por eso atendemos a... No infinitamente. Aquí no era infinitamente menos. Muy bien. No, era un poco. Pero si ustedes saben matemáticas, saben lo que es el interés compuesto. Sí. Y saben que 1,5% menos cada año, a 30 años, a lo mejor, es que se ha reducido la pensión de la mitad. Y es que los sistemas de pensión operan a 30 años, no operan para mañana. Entonces, digamos, que era un recorte que no se nota para, porque era pequeñito, pero acumulado. Sí. Cuando llegaba la edad del medio boom, en 2050, cuando se jubilan todos los boomers, a la vez se van a jubilar a la vez. ¿No? Sí, sí. Por eso significa que el periodismo va a estar en el 2050, alrededor de... Sí, pero cuidado. Que no hay muy pocos jóvenes como usted para pagar. Que ese software problema de las pensiones, básicamente, al cual está montado, es un problema demográfico. Bueno, siempre tendemos a pensar que necesariamente el bienestar de las generaciones futuras será mejor que de las generaciones pasadas. Y lo que estamos viendo es que, en nuestro caso, nos enfrentamos a unos datos verdaderamente fatalistas, en los que España es uno de los países con más grados universitarios y con más paro juvenil, y que el ahorro que se está utilizando ahora mismo y este aumento del consumo que se ha visto acrecentado en los últimos años, se está produciendo como una consecuencia del ahorro generado en generaciones pasadas. No es un ahorro nuevo. Entonces, ¿cómo esto puede casar con todas estas... Bueno, todos estos datos macroeconómicos que son, desde luego, desfavorables? Y no, desde luego, el joven de ahora no es que lo tenga mal. A ver, tiene muchas... Sí, no, tiene muchas cosas, por ejemplo, nosotros no teníamos. El joven de ahora estábamos hablando por Internet, estábamos hablando por... Yo otras cosas no las tenía, esta especie de Internet que nació ayer o que nació con ustedes. Yo, estas cosas que tienen ahora no las hay. Muchos viajes, muchas cosas así, que en muchos aspectos su nivel de vida es muy superior al mío cuando yo tenía su edad. En muchos aspectos. ¿No? En otros relativos, no, que digamos, probablemente ustedes tienen que mantener a mucha más gente con su trabajo que tenemos que mantener nosotros. Quiero decir, porque ustedes tienen que pagar la jubilación de un montón de personas, de seguir con el mismo sistema, ¿no? Y... no solo las pensiones, porque de reparto también hay la sanidad. La sanidad también hay que pagarla de reparto. Es decir, también los jóvenes de pagar más sanidad a los más mayores, ¿no? Y cada vez hay más mayores y cada vez hay menos jóvenes y cada vez cada joven tiene que mantener a los niños los pocos que queden. ¿Qué decir? No, digamos, la carga en los respetos es ahí. Claro, lo que pasa es que efectivamente, como dijimos antes, si las pensiones se pagan con deudas y se deuda, hay un consumo de capital. en vez de gastar el dinero en crear fábricas o crear sistemas eléctricos, sistemas de internet, o lo que sea, ese dinero va a gastar el consumo corriente. Entonces, no se capitaliza. Ese es el problema que tiene la economía española, es el problema, por ejemplo, de productividad. Pero si no tenemos máquinas modernas, no tenemos sistemas productivos modernos, nuestros trabajadores son menos productivos. No que trabajen menos, son menos productivos porque el trabajo produce menos, porque trabajen con un bien de capital más empicuados. ¿Me explico? Lo que dice usted también, que, por ejemplo, con respecto al tema sanitario, en tanto en cuanto a las condiciones sanitarias, bueno, laborales, se aumente la presión asistencial, que haya una carga mayor de pacientes y los pocos médicos que promocionan se vayan fuera y los pocos que hay pues simplemente se acaben jubilando o acaben muriendo, pues evidentemente hace que todo lo que está planteado ahora mismo en el estado de bienestar surgido en la época de Bismarck se está viendo ahora mismo como especialmente debilitado y va a suscitar muchos nuevos retos y modificaciones al respecto. Porque el sistema de Bismarck, como el sistema de Franco, que es el que monta el sistema aquí, la ley de la seguridad social del 66, ¿no? Bismarck plantea la siguiente esquema. Pone, por ejemplo, a 20 millones de alemanes a trabajar, 20 millones de obreros, que es la población de la época laboral, ¿no? ¿Cuántos se vienen a cobrar? Un poco más, 10 o 50 millones. Pero eso es porque no habían devengado derechos, ¿me explico? 30 millones de obreros para pagar a 50, 100 mil o 200 mil personas que llegaran a la decubilación, pues, y el resto, ¿quién es lo que daba? Era el estado, era un impuesto, ¿no? Además, Bismarck fue recientemente astuto para poner la edad de jubilación a los 70 años, con una esperanza de vida de 55. En los pocos que llevaban viejos, sí que cobraban una pensión, pero en el dinero todos los obreros lo paraban. Entonces, el sistema de Bismarck era pensado como un sistema, a lo mejor, lo estoy llamando así, 10 a 1, por ejemplo, no sé los datos exactos, o sea, que 10 trabajadores mantenían un pensionista, en algunos países iba a ser 16 a 1, o sea, 16 trabajadores mantienen un pensionista, pero es que ahora va pasando, cada vez hay más gente mayor, pensionista, y cada vez hay menos trabajadores, ¿cuál es la ratio ahora? En España, ¿qué me lo sabes decir? Bueno, yo me aventuraría a decir que el 2 a 1, ¿no? Sí, 2,5 a 1, algunas comunidades como las suyas tienen más gente joven, en Galicia ya está 1,9 a 1, es decir, pues que esto me va para arriba, me va para abajo, cada vez siguen siendo, va a ser 1,5 a 1, dentro de poco, una cosa, ¿me explico? Si por encima los jóvenes se machan, no espero la cosa.